hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo activar o desactivar el bluetooth de este celular ok dicho esto chavales empecemos lo primero que haremos será pasar el dedo a la pantalla de arriba hacia abajo y aquí ya tenemos el bluetooth que en este caso estaría activado si pasamos el dedo un poquito más lo podéis buscar por aquí que quizás esté escondido por aquí vale y si le mantenemos el dedo presionado vale nos llevaría a esta opción de bluetooth también vale entonces bueno por aquí podemos desactivarlo ahora estaría desactivado pero por lo que sea a veces puede pasar que se vuelve a activar solo entonces déjame darle clic para activarlo y así se desactiva como os decía a veces se activa solo o por lo que sea entonces mantener el dedo presionado aquí nos llevará a estas opciones del bluetooth entonces activándolo por aquí o desactivando se lo desactivamos por aquí es más probable que no se vuelva a activar solo vale entonces lo desactivas por aquí para activar le damos clic así ok y para buscar un dispositivo podéis darle clic aquí mira aquí le damos en buscar y va a salir todos los dispositivos que están con el bluetooth activo por ejemplo si va a conectar una cajita de música tiene que activar el bluetooth de la cajita de música y darle clic aquí en buscar con el bluetooth activado del celular ok entonces bueno chavales por lo que sea tu bluetooth no está funcionando tiene algún defecto o algún problema te recomiendo venir aquí hasta ajustes o configuración iremos hacia abajo hasta la opción de administración general entonces aquí venimos hacia abajo del todo en restablecer vas a darle clic en restablecer los todos los ajustes entonces va a ser una formatación del celular pero no os preocupéis porque no se va a perder fotos no se va a perder vídeos no se va a perder aplicaciones ni nada de tu celular simplemente va a actualizar a modo de fábrica todos los ajustes y configuraciones del celular entonces si tenía algún problema con el bluetooth o con cualquier otra cosa se iba a solucionar ok entonces bueno chavales este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial